...solidaridad también. Si vas a salir de casa, que sea por algo que sí o sí está permitido, como por ejemplo la donación de sangre. Desde el Hospital de Clínicas, desde el Hospital Italiano, Hospital Alemán, el Hospital Fernández, nos indicaron que, desde el Hospital Garrahan, que bajó mucho la donación de sangre. Por ejemplo, si hay que hacer una operación de disección aórtica, nos decía el doctor Álvarez de Lima, del ICVA, es necesario que estén los donantes. Porque si no, va a quedar muy poca sangre. Por ejemplo, donantes de plaquetas. Ya estamos comunicados con Fernando Alves, Coordinador General de FUEZA, en la Fundación Hematológica Sarmiento. Gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación ahora? Guillermo, gracias a ustedes por comunicarse. Mira, la situación en realidad en los bancos es crítica, porque, bueno, da las medidas que adoptó el gobierno, que son necesarias y adecuadas. La concurrencia de donantes bajó mucho. Entonces, por eso es que comparto con ustedes la consigna de informar si miedo o no. Y entendamos que, bueno, que una de las medidas indispensables para la comunidad es salir a donar sangre. Bien. Sangre no se fabrica. Vos podés fabricar un barbijo, un camisolín, hasta un respirador. Sangre solo se obtiene de una persona a otra. Ahora, una persona, a veces una persona que quiera donar sangre en un hospital público, en una institución, que tenga esta actividad. Por ejemplo, pasa un retén. O ustedes le pueden emitir un certificado. Mira, nosotros el día viernes, después que el presidente dictó las medidas a seguir y las pautas que tenemos que respetar, emitimos un saldo de conducto, que es un certificado, para que los donantes puedan circular y de esa manera no tengan inconvenientes. Lo enmarcamos dentro de lo que es personas que deben atender a una situación de fuerza mayor. Bueno. Dado que hasta el momento la donación de sangre no está dentro de los permisos especiales. Le da muy conveniente eso. ¿No está en el apartado 6, artículo 6? Exacto. Nosotros incorporamos dentro de ese apartado los permisos, exactamente. Recuerde cuál es, porque es a partir del decreto, en el punto 6, apartado 6, ¿qué es lo que dice Alves? Dice personas que deben atender una situación de fuerza mayor. Y bueno, en este contexto nosotros adoptamos los permisos. Entonces, de esa manera la gente que concurre con este permiso puede circular. Pero que sea solamente para donar sangre, o sea, que sea una salida para acercarse a donar y volver a la casa. Perfecto. La pandemia se frena, no hay vacuna, y solo se frena si te quedas en tu casa. Nosotros estamos de acuerdo en este consenso de comunicación. Pero la salud pública y el sistema sanitario no frenó su actividad. Como dijiste vos hace un ratito, el paciente que se trasplantó, necesita transfusión de plaquetas, si alguien no da las plaquetas, ese paciente no va a tener plaquetas. Bueno. Un paciente que, cualquier paciente que necesita un soporte de transfusión, si no hay alguien que done sangre, no va a tener ese soporte. Perfecto. Entonces es bueno que se entienda que esto es indispensable hoy. Bueno, Fernando Alves, Coordinador General de Fuesa, quedamos a disposición e iremos repitiendo este mensaje pertinentemente, ¿sí? Muy amables y gracias por la información que están dando. Cómo no. Y Diego, ¿tenés algo? Ahí lo decía recién y se entendía. La sangre y las plaquetas no se fabrican. Se dona la sangre. Te vamos a mostrar un tuit de la Fundación de Hemocentro, porque hoy, atención, hoy es feriado, esta fundación no está trabajando, pero sí, hay un camión, mirá, un móvil ubicado en Avenida Córdoba. Atención, esto es en la puerta del Hospital de Clínicas, porque también mucha gente tiene miedo y dice, justo ahora me voy a meter en un hospital. Claro. Es una locura. Por eso, esto está afuera, en la calle. Atención, 22, o sea, ayer, 23, hoy y mañana, 24 de marzo, de 9 a 13 horas, queda un ratito para hoy. Se entrega este certificado luego de la donación. Y si no, después, atención, uno puede ir a la Fundación Hemocentro, que ellos promueven la donación de sangre habitual y voluntaria. Esto queda en Avenida Díaz Vélez, 39, 73. Repito, Díaz Vélez, 39, 73. Hoy y mañana, en la puerta del Hospital de Clínicas, hay un camión, no tenés que entrar al hospital. En la puerta hay un camión, un trailer enorme. Ahí, obviamente, te vas a poder hacer toda esta extracción de sangre, todo este chequeo, y después te van a entregar un certificado por las dudas de que la policía o las autoridades te estén parando. Así que, atención con esta data, tenemos que donar sangre. Perfecto.